Mi cirugía va a ser un poco fuerte. Yo no siento mis pies y aparte de eso tengo que estar en terapia. Necesito un poco más de tiempo acá. Mujer migrante se encuentra grave tras caer del tren. Proveniente de Venezuela, el 3 de marzo, Carolina Vanessa León cayó y fue arrastrada por un tren en movimiento. El accidente le provocó fracturas en costillas, columna y cadera, por lo que fue internada en el Hospital General de Torreón, Coahuila. Carolina se someterá a una operación y solicita ayuda para realizarla. Requiere que un familiar viaje desde Venezuela para cuidarla. Nosotros nos estamos pidiendo una ayuda monetaria para que ella se vengan. Nosotros tenemos el dinero porque unos amigos, unos compañeros de trabajo, me van a dar el pasaje para que ella entre. ¿Nomás lo que quieres es la visa para que pueda entrar? La visa nomás para que ella pueda entrar al país. La visa nomás para que ella se encuentre en la zona de 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 la zona de